A mi corazón era una culpa soñada Porque un amigo dijo que me ha posado a su vida a que te engañas Yo no creía, no despeque Y hasta perdí un amigo por haberte defendido a chachar Me equivoqué, yo no vivía Pero el tequila me dijo que tomé solo voy a borrar a tragos metidos en una cantina Y aún tengo más, más que más Porque cada canción me da recuerdos y te juro que no miento, que no miento los de Jalisco Y menos si somos mexicanos Me escuché heridas, heridas muertas, heridas en el alma que acabaron con los muertos de ella en la noche Me apagó, me ordenó, por cuantos pichos, besos, dudas, he hecho mil heridas A mi corazón, pero la que pasaría por mi ironía Porque un amigo dijo que me apostaba a su vida, aunque me engañaría Y a mí me molesté, la tarde de un amigo por haberte defendido la fecha y me equivoqué No teأs sin vida, te repichas, te depuchas y digo que de un beso no, por mamá habré He hecho mil heridas, mil heridas, mil heridas, te he hecho mil heridas Y te ha dovido a mires, mires. ¡Venga! 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 Le doy una belleza, mi cantina, mi cantina. Toda el querido, siempre ciego un poquito de su vida. Y se tiene que amar, y la pila me ha clamado y el sendado por tu tiempo. Me diía que la fuerza de mi vida me ha enterrado tu, 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 tu ¡Suscríbete al canal!